La Contraloría Municipal de León registró en cuatro días 62 reportes por la falta de recolección de basura desde la semana pasada. Ayer el Contralor Alberto Padilla señaló que del martes al jueves de la semana pasada, el órgano fiscalizado recibió nueve reportes de ciudadanos molestos porque la basura de sus casas no había sido recogida. Sin embargo, para el viernes ya sumaban 62 las quejas sobre las deficiencias en el servicio de recolección, derivadas de la terminación del contrato del CIAP con quienes prestaban el servicio. Esto fue lo que declaró. Hasta el día viernes nosotros recibimos 62 reportes de deficiencia en la recolección de basura. Es muy importante hacer notar que todos estos reportes son turnados al CIAP para que se le preste atención y que se puede ir a recoger la basura. El Contralor explicó que los reportes ciudadanos son canalizados al CIAP para que sean atendidos, aunque reconoció que desconoce si estos al final fueron atendidos o no. Lo que nos interesa ahorita en este momento y queremos garantizarle a la ciudadanía es que el servicio se venga dando de manera habitual. Yo quiero pensar que todas estas quejas que turnan la Contraloría o que turnan Atención Ciudadana o que son levantadas en el mismo CIAP van a ser atendidas de manera rápida y eficiente. Fernando Velázquez, Zona Franca